Música Música Así somos dos Que solo vamos a llegar A darle con su conciencia A dar salida de experiencia Que buscarle más que una En su lado de que Por tu vida, por tu vida Así somos dos Enseñó mi choc y ven De la maldita presión Enseñó mi choc y ven De la maldita presión No puedo darse Enseñó mi choc y ven A dar salida de experiencia Para morrer 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 ¡Gracias!